Cuando Yo tengo la salsa Cocino ese crack Y no es de la olla Yo tengo la salsa Me voy a hacer Como de la olla Yo tengo la salsa Cocino ese crack Y no es de la olla Yo tengo la salsa Me voy a hacer Como de la olla Yo tengo esa song Y le dicen a Bobo Tú eres medio chota A mí te dicen todo Tengo la receta original A nadie le robo Tu jeva se siente fenomenal Mientras yo la sobe Compré una lopeta Le enganché en la teta Peiné en la gaveta A los cincuenta en la teta Ya no vendo pesetas Un saludo a gaveta El creepy que fumo Está afuera del planeta Te vamos a caer con todo el peso Cabrón Esa es la fuerza neta Yo tengo la salsa Voy a, voy a, voy a Cocino ese crack Y no es de la olla Yo tengo la salsa Voy a, voy a, voy a Me voy a hacer mío Como de la olla Yo tengo la salsa Voy a, voy a, voy a Cocino ese crack Y no es de la olla Yo tengo la salsa Voy a, voy a, voy a Me voy a hacer mío Como de la olla Abrimos el baúr Le dio de Yahoo Le sentíamos con una de las Tres verde de Yahoo A tu gata la clave Y después se la pasé a Chú Y él la cojo como si fuera Un Hollywood Ando en Malibu Comiéndome un Hollywood A su amiga le comí el culo Como un Hollywood Dijo que grabara Y en la cámara Le diera un poco de zoom A la cara Mientras se gargara Pa' subirle al reto Un macho chapea Botella en la disco Mis cunas trapean Y están ya todos listos Siempre ganamos cabrón Siempre estamos invictos Tus mujeres se pasan conmigo Cuando te dejen mi filo Y lo veo de polo Tengo a tus sucias En mi cama de nubas Gritándome yolo Las putas las disco En la calle Siempre las controlo Las leyes, las pistas Si me las ponen Yo las violo Y todos los fines de semana Yo corono Ya Yo tengo la salsa Voy a, voy a, voy a Cocino ese crack Y no es de la olla Yo tengo la salsa Voy a, voy a, voy a Me voy a hacer mío Como de la olla Yo tengo la salsa Voy a, voy a, voy a Cocino ese crack Y no es de la olla Yo tengo la salsa Voy a, voy a, voy a Me voy a hacer mío Como de la olla No, no, no No, no No, no, no No, no No ¡Gracias!